El próximo lunes estamos largando las inscripciones a los talleres de oficio teatrales que estamos habilitando en la fábrica. Esto lo hacemos en conjunto con la Dirección de Cultura y bueno, los que estamos abriendo es sonido, iluminación y maquillaje artístico. Así que estamos invitando a todos los vecinos que estén interesados en realizar este curso a que se lleguen a la fábrica y puedan anotarse estos cursos. La modalidad es presencial, es decir, no me puedo inscribir a través de un llamado telefónico. Se tienen que llegar con el DNI y nosotros ahí hacemos la inscripción como lo hicimos con los talleres de oficio tradicionales y digitales que largamos en su momento. El requisito es que vivan en la localidad de Villa Carlos Paz. Aquellos que no sean de la localidad de Villa Carlos Paz también pueden anotarse, pero tienen prioridad aquellos que viven acá en nuestra ciudad. Y bueno, nada, el tema de las edades hay porcentajes de jóvenes y porcentajes de adultos que se pueden anotar. De esa forma cuidamos también el tema del cupo. Y bueno, y obviamente que más que nada es lo importante de los cursos estos, es que es gratuito y que es una actividad que tiene que ser valorada por los mismos alumnos, es decir, al momento en el que se anotan, tomar el compromiso de asistir y finalizar dichos cursos. ¿Por qué se eligieron estos talleres? Bueno, en realidad nosotros estamos en una ciudad turística, tenemos teatros, tenemos mucha actividad con el cine, bueno, con la producción. Y nos parecía muy importante que los vecinos de acá, de la localidad, puedan formarse en eso y poder también abrir el mercado laboral que tiene que ver con estos espacios y bueno, insertarlos. Es un trabajo que ya lo venía haciendo la Dirección de Cultura y que bueno, nos sumamos también a esta proyección y tratamos de motivar también a todo lo que es el mercado laboral en este ambiente. ¿Cuáles son los profesores que estarán a cargo de estos talleres? Bueno, en este caso va a estar Gustavo Uribu, digamos, acompañando lo que es sonido y lo que es iluminación. Va a estar la docente Micaela que va a estar desarrollando todo lo que son los maquillaje artístico y bueno, y con el correr del tiempo puede que se sumen a algún que otro taller más orientado también a los oficios teatrales, pero por el momento son estos tres los que vamos a estar abriendo. Camila, recordamos el día, el horario y también el lugar, la dirección. Bien, las inscripciones van a ser el lunes, es por orden de llegada, nosotros abrimos a las 8 de la mañana, pueden ya ir pidiendo un número, ahí se les va a otorgar un número y a las 10 de la mañana comenzamos con las inscripciones, digamos, oficiales y bueno, es en lafábrica.joen que es Brasil Esquinos Payate.